Hello my friends y a todos bienvenidos al episodio 7 Si verdad? Creo que es el 7 no estoy muy seguro De Pokémon Escarlata Que quise decir ahí no se Bueno ahorita será en el episodio anterior llegamos a la academia Nos presentaron a varios personajes Vimos también que andaba por ahí Damian Que nos dio el encargo de los Pokémon dominantes Luego de ese encargo Nos llegó una llamada de un hacker Que nos estaba pidiendo ayuda para Eliminar al Team Star Luego Mencia Nos estaba comunicando lo de Oye por que no te apuntas para lo del El campeonato Y yo dije pues a huevo que lo voy a hacer Ha sido un día muy largo hora de dormir Ya 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 pero espérame tantito que estoy resumiendo el episodio anterior Y luego el director Nos puso como que en una cita con Bueno no era una cita era un Zoom Llamada por Zoom con la profesora Que nos dijo que nos hiciéramos cargo de Coraydon que de hecho lo tenemos ahí pero no podemos Usarlo todavía y en el episodio de hoy Que vamos a hacer pues vamos a dormir Exactamente un video durmiendo No es cierto El episodio del día de hoy pues vamos a darle comienzo al nuevo día Para poder empezar a hacer todo el desmadre Porque ya ya quiero salir a explorar Quiero ver más Pokémon Tengo tres miembros en el equipo Lechón todavía no sabemos si se va a quedar Pero oh Cuando quisiste darte Cuando quisiste darte cuenta No me dejó leer Hoy comienza una nueva aventura Ok Pasaron varios días de que me quedé jetón Neta me salté cuatro o cinco días de cl... Me salté una semana de cl... Verdes we Estimados alumnos Es un placer para mí anunciarles que hoy da comienzo el proyecto extracurricular La explicación tendrá lugar en el área recreativa El alumnado debe dirigirse a ella sin demora O... Ok Oye voy viendo que ahí tengo la tabla de tipos wey O es la tabla periódica no sé Hello there Por fin Que ganas tengo El proyecto extracurric... Un par de detallitos Ahí puse mis libros Mis plantitas Este... Pero esto no sé qué es Pues... Ah... Olvide lavar los platos Nah... Que los... Que los limpie el diosito Porque yo no ¿Dónde quieres ir? La... 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 Área recreativa Tony Área... Recreativa Área recreativa Eso Exactamente Ahí vamos a ir Uh... Ok Ya Gracias a todos por venir Os voy a explicar en qué consiste el proyecto Extracurricular que debéis realizar El tema será la búsqueda del tesoro Uh... Ok Quiero que recorran la región en búsqueda de vuestro propio tesoro Ya... ¿Y si mi tesoro es una pokebola? Hasta ahora estudiando en la academia habéis adquirido todo tipo de conocimientos, ¿verdad? ¿Ya? Una semana de clases ¿Ya fue todo? Pues bien, ha llegado la hora de que salgáis al mundo exterior y emplíes vuestros horizontes Paldea es una región resoberante de naturaleza y cultura La madre Construye el hogar y diversos Pokémon Ve todo eso Por no hablar de toda la gente que habita en ella ¿Hasta dónde llegaréis? ¿Cuánta gente conoceréis? ¿Qué experiencias viviréis? Quiero que cada uno de vosotros os llevéis De aventuras de vuestro... no sé qué Que caminen junto a ellos Que aprendáis con ellos Y que vuestros sentimientos sean una... Se unen... no sé Ese es el tesoro que quiero que encontréis Y traigas de vuelta Ok Mi objetivo es que este proyecto os sirva para crecer y madurar Ok Estaré aguardando ansioso vuestro regreso Ya... Así que en marcha y buen viaje Me gustó la intro esa Hola ¿Doctor Connors es usted? Explorando se ha dicho Vamos ciclizar En marcha Ok Y con cuidado y recordar que el acceso al foso de Paldea está termin... Terminantemente prohibido Ok ¿Por qué? ¡Venga, Tani! Pero aguanta ¿Qué rayos? Ya, me voy a mi pedo Ok Creo que ya esto depende de mí Totalmente O no sé si me van a llevar de la mano Creo que sí me van a llevar de la mano, ¿verdad? ¡Tani, Tani! ¿Qué? ¿Qué ganas tenía de que empezar de una vez la búsqueda del tesoro? ¿Qué tesoro hay que buscar? ¿En qué... A ver, ¿qué tesoro hay que buscar en realidad? Buena pregunta Ven, te cuento más por el camino Mmm... ¿Cómo se han saltado detallitos, eh? Y son detalles que me importan, güey Es el evento estrella de la academia Y aunque se llame así No hay que tomárselo a pie de la letra Vamos, que no es necesariamente que exista un tesoro físico Ah... ¿Me lo juras? Se trata más bien de recorrer pal... De... Ah... De recorrer paldea a tu aire Y vivir todo tipo de experiencias y aventuras Pero si me lo van a dejar a mi decisión O me van a llevar de la manita cada rato Puedes afrontar el reto de los gimnasios O dedicarte a ayudar a quien lo necesite O puede que si encuentras el tesoro real Vete a... Vete tú a saber La idea es aprender todo lo que no... No nos enseñan en la academia Ya... ¡Como en la vida real! Y encima tendremos mil oportunidades de echar combates contra multitud de gente ¡Será genial! Más te vale combatir contra mí Si no nos vemos por ahí durante la búsqueda del tesoro Oye pinche morra tóxica Claro que no Por cierto En la aplicación mapa puedes marcar los lugares a los que quieres ir ¿Qué tal si marcas como destino a las ubicaciones de los gimnasios que te... Que te registré la otra vez Eh... ¿Qué tal si no? Oye Messia Nada de trampas ni favoritismos Menuda delegada Estás hecha ¡Oh Demian! ¿Como que trampa? ¿Qué dices? Yo solo le he dado una recomendación ¿Ya decidirá él mismo qué hacer? Tony no tiene tiempo para andarse con esas historias de campeones Lo que en realidad quiere ver es venir conmigo a buscar a los Pokémon dominantes Y hacerse con un montón de especias ¿A que sí? Eh... Te dije que te iba a ayudar No que era lo que quería hacer ya Venga acompáñame a indagar en sus moradas para buscar las especias ocultas ¡Ey! ¿Pero de qué vas? No le metes esas cosas en la cabeza Oye Que yo solo le he invitado Ya decidirá él mismo qué hacer ¡Ay mira qué bonito! ¿Por qué no se pelean entre ustedes mientras yo voy a hacer mis chingaderas? Oye Tony ¿Qué te están llamando? ¿Y a ti qué te importa que me estén o no me estén llamando? Eh Tony Soy Cassiopea Perdón Es que ese nombre no Es sobre la operación Stardust de la que te había hablado ¿Te acuerdas? El Team Stardust se compone de 5 escuadrones Cada uno con una base 5 escuadrones Vertebra Me gustaría que fueses a cada una de ellas para derrotar al jefe de cada escuadrón Seguramente los reclutas irán en masas a intentar pararte los pies Pero yo estaré apoyándote Te aviso de que los jefes son todos expertos en tipo Pokémon Que dan nombre a su grupo Pero siendo tú no creo que tenga No creo que te suponga ningún problema Voy a anotar el mapa a las ubicaciones de las bases ¿Vale? Ah ya Verdes Verdes Vía Stardust O sea que el de la liga Pokémon Es la misión del tesoro Que raro está eso Te daré una buena recompensa por cada jefe que derrotes No me digas Me vas a dar como 10 millones de PokéDólares Algo así ¿Y tú quién eres? ¿No sabes que el tío Stardust es muy peligroso? No metas a Tony Eso, eso Además lo que le apetezca es venir a reunirse Oh, que la chiga Carnales, a ver Ok, ok Ya, ya están las tres Las tres misiones Ya Las voy a hacer Pero a mi manera A mi pedo Por favor Que nadie me tome de la mano Está bien que hayas hecho muchos amigos Pero no te metas en cosas turbias, por favor En fin A lo que vamos a hacer es depender la ventura ¿No que era a mi manera y a mi decisión? Lo primero que haré es Es ir a los gimnasios y empezar a entrenar en mis nuevos Pokémon ¿Vas a agarrar otro título de campeón? ¿Eso es legal? Estoy viendo que allá atrás hay una tienda de calcetines ¿Va a haber una tienda de cada prenda? ¿O cómo va a ser pedo? Bueno, bueno, ya me callo Se supone que Que se supone que debes decidirlo por ti mismo en camino a seguir Es hora de que recorres el mundo a tu aire Venga, pues déjenme entonces en paz, güey Mi gran objetivo es conseguir esas especies Y hacerme unos bocadillos que... Para chuparse los dedos Ah... Oh Oh, Correidon Oye, ¿y tú para qué sales? ¿Acaso te ha... Te ha oído mencionar lo de bocadillos y se ha podido resistir? Te no te doy ni las migas Qué grosero ¡Darn, darn! Espera, ¿no será que quiere que te montes en él de una vez para poner en... Ponerles en mancha? En marcha, perdón ¡Por fin! Pulsa el botón más para montarte sobre Correidon y desplazarte más rápido Pulsa el botón B mientras estás sobre él para saltar por encima de obstáculos Pulsa el botón más de nuevo para desmontar a Correidon Ok ¿Lo vamos a ver? Bueno, a ver, esto está bien Yo lo que temía es que me dieran a Correidon como Pokémon para usar Esto... Ok, pero es triste porque el legendario del juego es tu carretilla, güey Anda, míralo Igualito que un... Ciclizar Con Correidon podrás llegar hasta el último rincón de la región, ya verás Si quieres ir a buscar los Pokémon dominantes que deberías Has de salir por la puerta este Te recomiendo salir por la puerta oeste para ir primero por los gimnasios Ok, muy bien A ver, hay que tener en cuenta una cosa Son 8 gimnasios, son 5 dominantes y 5 del Team Stardust Por fin ha comenzado el proyecto extracurricular de la Academia La búsqueda del tesoro Explora cada destino a tu ritmo y encuentra nuevos Pokémon mientras buscas tu propio tesoro Y ya me puedo mover, ok Ya, moverse con Correidon es un poquito raro ¿Cómo uso el teléfono? Porque tanto que me hablan del teléfono y no lo puedo abrir ¿What? ¿Amiga? ¿Amiga? ¿Qué clase de superpoder te... A ver, espérate, espérate, puedo O sea que cuando estoy en el menú no existo, güey Cuando estoy en el menú no existo Grande Game Freak, grande Ok Decía lo del teléfono, pero... No, 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 no Vente para acá Aunque está chido que pueda sacar al Pokémon aquí en la ciudad Anda, mira, para miniatura, mira Para miniatura Yo te voy a mostrar Lo cricoso que puedes llegar Si consumes suficiente coca-rina A ver, me dijeron que la puerta oeste para los gimnasios La puerta este para los dominantes Eh, son ocho gimnasios Cinco dominantes Y cinco del Team Stardust Yo propongo Que cuando pasemos los primeros Tres gimnasios Ya pueda ir incluyendo Lo del Team Stardust Y lo del T Y lo de los dominantes No sé qué les parezca a ustedes Pero a mí me da más esa idea Como para llevar los tres Las tres historias parejas Aunque bien podría Dedicarme únicamente a los gimnasios Y después hacer lo demás Como si fuese tipo postgame Pero siento que se va a hacer muy corto el juego Si hago eso Pues bueno, igual de tal manera Me gustaría saber su opinión Si es que les gustaría que hiciera lo de Ponerlos a la par O si mejor hago únicamente los gimnasios Pensé que Coraiton sería más rápido Honestamente, pero A ver, que tampoco yendo así voy tan rápido O sea, tampoco es como que soy flash A ver, voy a ir por acá A ver ¿Cómo puedo ver el mapa? No sé qué es esto Pero sale ahí Travesía de la victoria Esto, ok, 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 ok Estos son los gimnasios Pero, ¿y esto qué? ¿Son los dominantes? Porque son muchísimos Ah, no Estos deben ser los Las incursiones de la teracristalización Medalla dominante Ok, 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 ok Ya, ya Voy comprendiendo Voy comprendiendo Ya, me parece Me parece Ay, Dios mío Cuando llegue este día Cuando llegue el día Que tengamos que irnos contra ella Pues yo supongo que lo mejor sería ir por este líder de gimnasio, ¿no? Es fuerte contra mi esprigatito Pero tenemos a Igat y tenemos a Peter Porker Vamos a ver de todas maneras en quién nos encontramos Y vamos a ir al gimnasio tipo bicho Venga Vamos para allá Ok, sí, sí, tengo que salir por acá Y luego me voy a meter el camino por acá Ok, venga, venga, venga Entonces salimos del pueblo No sé qué está haciendo esa morra, pero bueno La puerta oeste Sales por la puerta oeste Y tiras hacia la ruta Llegarás al pueblo Pirotín En esta época del año Celebran su fiesta de la cosecha Ok Raro, viniendo que Tiene un gimnasio tipo bicho Y los bichos comen plantas Está raro Hola, hola, soy Mencia Ok, señores Salimos al mundo exterior Y ahí hay un EMI Vente de picnic Tengo la bolsa hasta arriba de ingredientes Te voy a dar algunos, ¿vale? Ok No era como comerse un bocadillo al aire libre Prueba a preparar uno con los ingredientes Que te he dado Venga ¿Quieres que hagamos un picnic juntos? Pues a ver Vamos a ver lo del picnic ¿A qué os ha quedado? ¿Qué? No pasó nada Yo estoy esperando que... Bueno, otro Hopip ¿En serio no va a haber nuevos Pokémon, güey? Yo voy a irme paseando a mi ritmo A lo mejor muchos estarán diciendo Tony, mejor irte con Coraido Que son Starlys Eh, los puedo atrapar después No es un Pokémon que me impresione Me gustaría ver Pokés nuevos, güey Si veo que hay lugares así como que medio vacíos O que no hay nada Oh, 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 oh Veo algo ahí ¡Un Marip! ¡Un Marip! ¡Qué bonito es Marip! Me gusta mucho Anfaros, güey Honestamente Lo podría llevar en el equipo Pero... ¿Cómo llegaste ahí tan rápido, Tony? ¿Qué es eso de allá? ¡Es un Marip Shiny! ¡Es un Shiny! ¡Huye, huye, 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 huye! ¿Qué hace un Shiny ahí? ¡What the f... ¿Qué? ¡What? ¡Pero no he hecho nada! ¡No he hecho ni una cadena ni nada! ¿Qué pasó? ¿What? Lo puedo atrapar así, güey Porque creo que lo mato ¿Un Shiny? ¡Qué pedo! Ah, a mí me da mucho miedo golpearlo, güey Creo que lo voy a matar Vamos a enviar a Peter Parker mejor ¿Qué changos dices? ¡Es un Shiny! No me digas que es tan fácil Me está viendo el otro Marip como de ¡Oh, la madre brilla! ¡Mi primo está brillando! Ok, me paraliza, no pasa nada Vamos a hacerle voz cautivadora Porque Peter Parker no es mucho de especial Pero sí es físico Entonces mejor voz cautivadora No le hacemos mucho daño Bueno, tampoco quería hacerle tan poquito daño Venga, necesito capturar a este Marip Pero, 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 pero Venga, lo tengo que atrapar, güey Venga Vamos a intentar atraparlo ahora Está al 9 ahora que me fijo, eh 1, 2, 3 Tengo un Marip Shiny, güey ¿Cómo, güey? Pokémon registrado Cuando almacena electricidad estática en su cuerpo La lana dobla su volumen Quien la toque recibe una descarga ¿Verdes? Eh, no, no lo voy a llevar en el equipo Pero, ¿verdes, güey? Un Marip Shiny ¡Loco! O sea que ni siquiera tengo que hacer cadena Solito puede salir el Shiny Eso sí estuvo muy enfermo, en serio ¿Puedo subir por acá? ¿Sí puedo? No puedo Ok, a pesar de que tengo un Legendaryon Todavía no tiene la habilidad de pegarse en la pared Ok, bueno Creo que puedo vivir con ello Güey, estuvo muy, muy loco eso del Shiny En serio, o sea No sé si eso está intencionalmente puesto ahí O si de verdad tuve tantísima suerte Que me salió un Shiny, güey Ay, no, la vida de los Shin... En serio, el tema de los Shinies... No sé, güey O sea, desde que todo el desmadre del Shiny Hunting empezó Encontrar Shinies para mí ha sido regular Porque algunos sí han sido batallosos Pero no siempre ha llegado al punto de Nunca lo encuentro, no lo tengo O sea, simplemente es cosa de dedicarle Y al final del cuentas ya lo tengo, pues Pero nunca me había pasado O sea, algo como lo que acaba de pasar Me pasó con... Con Omega Ruby Que estaba entrenando Bueno, y quería entrenar, más bien Y al principio, al mero inicio Me salió un Absol Shiny Y es como de... ¿Por qué? A ver, el lugar está muy amplio Como para que no haya Pokés, güey O lo mejor es que estoy yendo con el Coraydon Y por eso no me sale ¿Qué es eso? ¡Es un Poké nuevo! ¿Qué es eso? ¡Más Shift! ¿Qué es eso? ¡Está genial! Es como un... Evito el ataque, fuck A pila garra Es como una especie de Growlithe Pero... Como muchísimo más amenazante, güey Ahí está, nos lo fallamos Bien Va uno Va dos Un tercero, tal vez Ahí está Un cuarto, tal vez Excelente Un quinto, tal vez No, ahí vamos a estar A la madre Más Shift Se ve Se ve bueno ¿Será tipo fuego? No sé O sea, se ve rojo A lo mejor ella es tipo tierra Tiene pinta de ser fuego Pero también Por los colores Puede ser O incluso puede ser normal, ¿eh? Porque también tiene Colores tipo jungos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Yo le apuesto que puede ser tipo tierra o tipo fuego Una de los dos Se me hace Oh, no se atrapa No se atrapa, no se atrapa todavía Espérense, manitos Espérense Cálmense todos Vamos a intentar de nuevo golpes Furia, pero no lo mates Por favor Ok Tal vez uno más Ahí con eso Ahí con eso Ahí con eso No, 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 no Profesor Profesor Tampoco te pases Chale, quería ver Qué Pokémon era ese, güey Espero volvérmelo a atrapar ¿Qué es eso? Eso es otro ¡Es el hongo! ¡Es el hongo! ¿Qué hace el hongo de Mario aquí? Knackly se llama Ok Vamos a darle mordisco Este tiene Pinta de tipo roca Pero roca puro El hongo de Mario está vivo, güey What the fuck? Ok, retrocedió Muy bien Vamos a lanzarle una Pokébola Esto es Les digo Esto es roca puro, güey No creo que sea roca algo A lo mejor roca fantasma Pero sería raro, ¿no? Knackly atrapado ¿Qué es esto, güey? Vamos a ver ¿Qué hace Knackly? Roca puro Perfecto Surgen de estos estratos salinos subterráneos A Taño se los tenía en alta estima Pues compartía su sal Un mineral por... Por entonces muy preciado ¿Qué? O sea que de este Pokémon sacaban la sal Ya Probablemente sea el tipo roca Que siempre tiene una evolución Ah, sí, sí quiero guardar Pero no era lo que quería hacer Cajas Voy a guardar a mi Shiny No quiero que le pase nada Quiero que tenga una buena vida Pero... ¡Wow, güey! O sea No me quiero que me salió un Shiny, güey Esto es increíble Vamos a ver los datos de Knackly A ver A ver Nivel 10 Tiene la habilidad robustez Que no se puede... Si le quita toda la vida Se queda un PS Antes de un knockout Tiene más defensa especial que Fizz Que... O sea, tiene más defensa... Ataque especial que defensa especial Eh... El ataque físico lo tiene más Tiene más defensa No es veloz Como cualquier Pokémon de tipo roca Eh... Pero me viene bien para el gimnasio de tipo bicho No sé qué tan bueno será Pero me interesa bastante Este es un Japini, güey Oh, por Dios Oh, por Dios Un futuro Chansey Eh... Pero no No me lo voy a quedar Pero sí lo quiero atrapar Profesor Dije que lo quería atrapar Madita sea Oye, el profesor Creo que hay que darle un descanso al profesor Se está emocionando de más Ah... Vamos a poner a... Peter Porker de primera No, espérate Vamos a poner mejor A Knackly de primera Que de hecho No le voy a poner nombre Me gustaría que ustedes le pusieran nombre A los Pokémon que voy atrapando De aquí en adelante Ok Agarramos este objeto Me gustaría también hacer una de esas Esos seguro que son incursiones Estoy fijo, fijo Es una incursión Ok, parece ser que cuando voy con Coridon Todo el mundo se da cuenta Y como que se espantan Ok, es bueno saber eso Una valla Y caramelo experiencia Ese nada malo ¿Soy yo? Se estaba moviendo ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se mueven las texturas? ¡Puéchate eso! ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve? ¿Cuánto tengo grabando ya? 30 minutos Maldita sea, güey Es que Esto va a ser muy Eh, perdón hermanitos Va a ser muy complicado Hacer videos cortos Porque hay mucho, mucho que hacer Y el tiempo nomás no da, güey Probablemente Hacían videos con muchos cortes Tal vez O tal vez no Pero sí les puedo asegurar Que van a haber videos muy largos Por culpa de esto El tema de la exploración Sí me va a comer mucho tiempo Ay, pensé que me salió otro Happiness Digo, otro Marif Shining Oh, aquí hay una incursión Pero no voy a ir todavía A la incursión Creo que lo de la incursión Lo dejaré para otro video Aquí hay un objeto oculto Vaya Kakik Que puede ayudarme A liberarme de la confusión Nada mal Por cierto Eh, retomando Detallitos Ay, aquí estás Méndigo Retomando detallitos anteriores Estuve leyendo sus comentarios Y me dijeron Precisamente con lo de Shining Eso Que tuviera los ojos bien abiertos Porque son muy Al estilo Arceus Que salen de la nada Y tengo que estar con el ojo bien abierto Ok, evitale el ataque que me hizo No sé qué me hizo Pero bueno Lanzarrocas Ahí estamos Al arido A la madre Me lo debilitó Sacamos a Peter Parker Nomás por sacarlo Y yo creo que sí le puedo hacer un placaje Espero que no lo mate Lenguetazo No afecta Porque es tipo fantasma Está placaje Y... Ok, perfecto No le hice mucho Con eso yo creo que es más consuficiente Vamos a atrapar este poke Y vamos a ver qué es Es tipo fuego O tipo ro... O tipo tierra O qué será No lo sé Ahí está Mastiff atrapado Y... Es tipo siniestro Bueno, tiene sentido Mantiene el seño fruncido Para que sus rivales lo tomen en serio Pero hasta el niño más llorón Estaría Encarcajada Al ver su mueca Pobrecitos Pero sí Es como que quiere aparentarse rudo Pero está como de... Ay, creo que dejé la estufa encendida Ja, ja, ja Ah, qué bonito Sala Uy, cabrón Uy, cabrón Hay una entrenadora Que podría hacer el combate ahorita Pero no me apetece honestamente Madres, güey O sea, hacer todo esto Vaya cereza Que me cura la parálisis Justo en el momento indicado Aunque no sé si lo quiero usar ahorita No tengo un antiparálisis Sí, tengo Voy a usarlo para curar al lechón Ahí está Y voy a usar un revivir Para revivir al... Eh... Necklace Perdón, se me olvida el nombre A ver, güey Vamos a ver si hay un poke nuevo Ay, tú no eres nuevo Para capturarlo Por lo menos para irnos con tres pokés nuevos, güey Oye, 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 tú ¿Ah, qué me dio? Pero no me dejó leer, güey What the fuck? No me dejó leer Allá hay algo Allá hay algo Es un Vespiquín Es un Vespiquín A la bestia, un Vespiquín Ok, aquí hay varios pokés Un Diglett Ah, mira, aquí está el poke Que se había visto en el segundo trailer Que es una aceituna, se supone Este tiene fijo una evolución, güey Este tiene fijo, fijo una evolución, güey Ahora se le lanza rocas Y lo falla Perfecto Madre, es absorber Verdad que es tipo planta A ver, reacciona Tony, reacciona Ah, vamos a ir con Maschip Para Probarlo Que de hecho hay que ver también Sus stats y la habilidad, güey Ok Vamos a hacerle un No, no, no Necesito nada más Tiene el embuetazo Bueno, tiene el arido Pero Venga, vamos a hacerle el arido Espero que no lo mate Ok Ok, ok, ok Le bajé el ataque especial Venga, vamos a hacerle un Un alarido más No creo que lo mate A no debo ser que haga crítico Bien, bien, bien Ahí está perfecto Ahí está perfecto Vamos a atrapar a Smoliv Smoliv se llama Ok ¿Será planta puro? Y ahí está Perfecto Ahí está Smoliv Suena casi como Smolvil Casi que así Ok, el profesor Y le echó El profesor Yigat Y Pita, porque Sobrino de nivel Yigat quiere aprender Colmillo Veneno Justo Lo que quería para él Justo, justo Vamos a quitarle Bomba Ácida Que sí es buena Bomba Ácida Pero estoy viendo Que el profesor Va más por lo físico Que por lo especial Ok, vamos a ver Este Pokémon nuevo Es planta normal Rara la combinación Rara la combinación Se defiende de sus rivales Segresando por el fruto de su cabeza Un aceite tan amargo Y agrio Que cualquiera daría un Respingo al probarlo Ok Es como una especie de limón Entonces Ok, ok Está interesante Tenemos a Mischief Que tiene más ataque físico Se le nota que Es que sí El Poké se le nota Que va a ser más físico Que cualquier otra cosa Tiene fuga Que puede escapar De cualquier Pokémon salvaje Bueno En combate Salvaje está bien Pero en el resto Da lo mismo Ok Este tiene más Se le nota Lo de Que tiene más especial Tiene buenas defensas Para ser un tipo planta Y tiene madrugar Si se duerme Tarda la mitad del tiempo En despertarse Pues tampoco está tan malo Eh, eh, eh Estoy viendo al güey Ah, es un escuavete Ok Pues Supongo que ya no hay nada nuevo O por lo menos No aparenta Ver algo nuevo Lo demás Lo podré ir capturando Fuera de cámara O no sé si quieren Que capturen los Pokémon Que ya conocemos todos Eh En los videos Ustedes díganme Si quieren Si no tienen problema Con que atrapen los Pokémon Dentro o fuera de cámara A ver, voy a pasar por aquí Porque seguro Seguro, seguro Seguro hay algo Vamos a lanzarnos ¿Por qué no? ¡Wiii! Nice Ok, sí lo aguanta El Coraydon Las alturas altas Ok, tenemos un movimiento Que es Llanto falso Pésimo movimiento A ver Hace un ratito Este, vi al tipo Al Pokémon este Que se supone Que es tipo fantasma Pero me dio algo ¿Qué fue eso? Ah, no me sale Algo en especial Pensé que me iba a dar Una moneda O algo así Pero no veo nada No sé qué me habrá dado Ese Poké, la verdad Pero Ese Pokémon Lo quiero atrapar ¡Oh, Pikachu! Mira nomás El prota De todos los juegos Bueno, el de casi todos los juegos Porque Creo que todos sabemos Que hay un juego En donde no sale Pikachu Nice Nice Spigatito sube al 14 Creo que está cerca De evolucionar O no sé Siempre suele ser Entre esos niveles Ok, Pikachu Que todos los conocemos Cuando se enfada Perdón Estoy sintiendo Mormado No sé qué pedo Cuando se enfada Este Pokémon Descarga la energía Que almacena En el interior De las bolsas De sus mejillas Ok Pues bueno A presencia De que no hemos encontrado Nada nuevo Bueno, me refiero Más bien a un Pokémon Que no hemos encontrado Un Pokémon nuevo Yo creo que le vamos a dejar Hasta aquí Al episodio del día de hoy Sí, de plano No parece ver algo Nuevo No parece ver ningún Pokémon nuevo Oh, un Pichu Qué bonito Y hay muchas vallas tiradas por aquí Es bueno explorar De vez en cuando Y otra vez te encuentro a ti ¿Cuándo me puedo enfrentar a ti, güey? Moneda de... Ah, ok No me lo da tal cual Como símbolo de moneda Es un objeto para craftear Qué loco está eso Y aquí tenemos un movimiento Aire afilado Esto es chido para los tipo bicho Pero no creo que tenga alguien Que lo pueda aprender Pues bueno, entonces sí Hasta aquí les voy a dejar Al episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Seguen entretenidos Y fue así con una mano Y de arriba Oh, ¿qué es esto? Oh, esto es un Pokémon Que tiene un... Eh... Que se teracristaliza Cuando lo encontramos, ¿no? ¡Ajá! Oh, este es tipo volador Un Meowth con volador Ok, esto es interesante No puedes atrapar a los Pokémon salvajes Mientras estén teracristalizados Antes debes reducir sus pensas Para interrumpir la teracristalización Ok Bueno, aquí me conviene Tener a Nackley Porque tengo tipo roca Así que vamos a tratar De hacerle un lanzarroca No sé si lo vamos a matar Me hizo cinco, güey En serio Ok, bueno Vamos a hacerle lanzarrocas Porque este tipo es volador Ahí está Le hizo bastante daño Vamos a hacerle otro lanzarroca No lo va a matar Pero sí lo va a dejar Con poco PS ¡Oh, la madre! Eso sí me hizo daño No, no te paralices Vato Ok, ok Ahora el teracristal Sí me está dando Un poquito de miedo Ah, vamos a usar una poción Debería curarlo De la parálisis Ahora que lo pienso Arañazo Qué verdes Ok Voy a quitarme la parálisis Porque me va a estar interrumpiendo Ok, ya que nos libramos de eso Lanzarrocas No, no, no Arañazo primero del Miao Es veloz, eh Es veloz el barro Lanzarrocas No lo derrotamos Pero... ¡Ahí está! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahora sí lo podemos atrapar Un Miao con teratipo De volador Oh, este me interesa, güey Esto podría ser bueno Para los competitivos, eh Durante el día Se dedica a dormir De noche Vigila su territorio Como un brillo Con un brillo en sus ojos Ok Pues bueno, entonces Ahora sí Hasta aquí le vamos a dejar el video Ya me extendí demasiado Llevo casi 50 minutos Grabando casi la hora, güey Así que para el próximo episodio Voy a estar haciendo El tema de un... Voy a hacer una incursión Para ver qué tal está A lo mejor Y me interesa más Que las incursiones Que había en espada y escudo Y me ayude a farmear cosas Quién sabe No sé si todavía te den Eh... Premios por hacer las incursiones Pero pues lo sabremos En el próximo episodio Así que nada Un episodio bastante interesante Hubo shinies Hubo pokés nuevos Hubo... Detallitos curiosos Y hasta tuvimos un telecristalizado Entonces eso... Eso está bastante bien Pero bueno Me voy a ir despidiendo Porque me siento medio borbado Muchas gracias por ver Si les gustó el video Ayer se ve con una bendita arriba Suscríbanse al canal Si les ha gustado todo lo que han visto Manito también Dejen un comentario Me gustaría saber Qué opinan de los videos Qué opinan de lo que ven En cada video Me gustaría saber su opinión Dejen acá abajo un comentario Lo que sea manito No te cuesta nada En la descripción también Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y me mete un video misterioso Y manitos Aquí acompañado de la orquesta De marips Y un hopip Que ese hopip No sé Se ve medio Sus Como que de entre todos los marips Tú no eres un marip Pero bueno Para el próximo episodio Vamos a hacer unas cuantas incursiones Bueno Dependiendo si me gustan o no Y también vamos a ver Si llegamos al pueblo Para hacer lo del gimnasio También Manitos Les recuerdo Por favor Me gustaría saber Su opinión De este video Y también me gustaría saber Si les gustaría que Durante los videos Atrapar a Pokémon Que ya conocemos O si no les molesta Que los atrape Fuera de cámara Estaré muy al pendiente Acá abajo en los comentarios Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós